Barranquilla, Colombia, la pesista mexicana Aremi Fuentes dio hoy un golpe de autoridad al derrotar en arranque 75 kilogramos a la colombiana Lady Solís y colgarse la medalla de oro con récord en los Juegos Centroamericanos tras levantar 114 kilogramos en Barranquilla. Lee también, Messi cumple una década luciendo el 10, en el Barcelona Fuentes tumbó la marca que la colombiana Ubaldina Valoyes estableció en Veracruz 2014 con 110 kilogramos. Aremi Fuentes levantando la pesa durante la competencia, AFP la jalterista mexicana empezó con solidez la competencia y apretó, con 111 kilogramos en su segundo intento, el camino al oro, mientras que Solís logró levantar 112 kilogramos para hacer valer sus credenciales como medallista olímpica y de campeona mundial en la categoría 69 kilogramos. Pero la azteca soportó la presión y por segunda vez batió la marca centroamericana, lo que al final le significó la presea dorada, pues la campeona bolivariana falló en el tercer intento. Solís, que no logró alargar la racha de los pesistas colombianos en la jornada, se quedó con la plata y la venezolana Dayana Chirinos conquistó el bronce con 105 kilogramos. Aremi Fuentes, celebrando su victoria en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, AFP en la prueba también participaron la costarricense Daisy Hutchinson, la cubana Melissa Aguilera y la costarricense Daisy Hutchinson. En esta nota, Aremi Fuentes medalla de oro récord Juegos Centroamericanos y del Caribe Alterofila.